Siento Siento Un peso en mi Que ganas de sufrir Y cada vez que me voy Estoy en un mundo en conjunto Una vez natural Que ganas de pensar Colores artificial Yo estoy subiendo en espiral Y esto es cierto Me siento Me siento En uno En uno Al despertar Mi vida es lugar Y no va a parar Es mejor que te agarres Te va a dejar Te va a dejar Te va a dejar Te va a dejar Mil cosas de momento Los veo Me siento Las veo muy peculiar Me paro en el sentimiento Que vengas conmigo a fumar Y esto es cierto Me siento más, en uno, en uno Al despertar, la vida es dura Y no va pa' ya, no, es mejor que te agarres No te va a dejar, te va a dejar, te va a dejar Te va a dejar, te va a dejar, te va a dejar Te va a dejar, te va a dejar Te va a dejar, te va a dejar, te va a dejar Que a un sorriso no me gozó Tira en un foletón Goló que a un sorriso no me gozó Marina 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 Tu especisas no me un pensamento Marina Tu especisas no me un coração Marina Tu especisas no me un pensamento Marina Tu especisas no me un corazón Música 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 Oh, man. You were killing that guitar so hard, man.